Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Elena Restrepo Y bienven... Ay, perdón Y bienvenidos a mi canal Wow, 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 wow Oigan, de verdad, gracias, muchas gracias Ya les había dicho por Instagram esto Por otro lado, darles las gracias porque ya somos 101 suscriptores en el canal Wow, wow, es demasiado rápido Estoy muy, muy contenta, agradecida con todos De verdad, mil gracias Ya somos 101 suscriptores, muchísimas gracias En solo un video ya logramos alcanzar ese número Y estoy muy, muy feliz y agradecida con todos ustedes Por estar ayudándome y apoyándome en todo esto De verdad que sí Creo que no hay suficientes palabras para describirlo emocionada Y feliz que estoy por todo esto, de verdad, muchas gracias Aunque antes de empezar los videos Sabía y tenía muy claro que lo que quería venir a hacer acá Era pasar un buen rato A que ustedes también pasaran un buen rato Que se llenaran de buenas energías Que disfrutaran estos videos Que tuviéramos buenos recuerdos sobre ellos Siempre buscando transmitirle a esas personas Que les suscriban unas muy buenas energías Bueno, ahora sí, vamos con la segunda parte de este video Si no sabes de qué estoy hablando Aunque de más que sí sabes Porque lo viste en el título Les estoy compartiendo la historia de mi viaje a Los Ángeles, California Pero hay una primera parte de este video Que la puedes ir a ver Es el último video Aunque también el primero Porque fue el primer video que subí a este canal Para que vayas a verlo antes Para tener un poquito más de contexto Al ver este video Pero si viniste solo por el skate Estás muy bienvenido también a este video Ahora sí, comencemos a hablar sobre Qué fue el skate en Los Ángeles, California Oigan, de verdad que el skate allá es demasiado loco La gente es demasiado tesa sin ser profesionales Y los skate parks que hay están súper bien construidos Además de los parques que ya con eso Hubiéramos quedado chuleados del viaje Porque fue demasiado bacano Tuve tres experiencias que en realidad me marcaron mucho Y me ponen muy feliz al momento de recordar Antes de empezar con ellas Quisiera agradecerle a esta personita que van a ver por acá Que es mi profe skate Desde hace más o menos cinco años Que fue el responsable de hacer posibles estas tres experiencias Así que barbas, de verdad, muchas gracias por todo Bueno, ahora sí, vamos con las tres experiencias Oigan, esperen, antes de que sigan viendo lo que grabé ayer En este momento, pues es otro día Como pueden ver Un lindo día aquí en Medellín Y se cayó algo por allá Se me chispoteó algo ayer Y fue darle muchas gracias a Volcom De hecho, estoy usando una camisa de Volcom Por todo lo que hicieron por nosotros Porque también pudimos ir a su tienda Para los que no saben, Volcom es una marca de ropa de skate Demasiado bacana Y nos dieron unos descuentos muy bacanos Y nos dejaron montar en su skate park privado Ahora sí, continuemos con el video Primera experiencia Ok, la primera experiencia de la que les voy a hablar Fue que conocimos a un skater profesional Que vive en Los Ángeles Pero desde aquí de Colombia De Medellín Si es de Medellín Si, si es de Medellín Si es de Medellín, si Si, si es de Medellín Este skater se llama David González Desde muy pequeño se fue para Estados Unidos A montar en patineta Y en el 2012 ganó un premio a mejor skater del año Es un skater muy teso Que en realidad es muy conocido aquí en Medellín Los que montan en patineta hace mucho tiempo Siempre me habían hablado sobre él Así que gracias a Barbas Que lleva tanto tiempo en el skate Y estuvo con él desde el principio Logramos conocer a David González Fue muy bacano porque pudimos montar en skate con él Él nos invitó a su casa, a su piscina David si estás viendo esto Muchas gracias por todo Lo aprecio mucho Fue una experiencia increíble Nunca la voy a olvidar Poder convivir con él ya más como un amigo Y no tanto como un famoso O como una leyenda del skate Fue muy bacano ¡Suscríbete! 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 Segunda experiencia Bueno, la segunda experiencia fue De más que muchos de ustedes deben conocer una marca de gaseosa Que se llama Mountain Dew Si no la conocen aquí les estaré dejando como la imagen Pero deben conocerla, yo creo que sí Pues siquiera acá en Medellín es bastante conocida Esta marca tiende a ser un evento en Los Ángeles de skate En donde reúnen a todos los skaters profesionales y hacen una competencia Contamos con la suerte de que la fecha del evento estaba adentro de nuestro viaje Como el 28 de junio creo que fue Y nosotros estábamos desde el 25 hasta el 5 Por si no vieron el video pasado Ahí los actualizo un poquito Eran como 3 días o algo así Estuvimos 2 de los 3 días Lo mejor del evento es que era gratis Mentira, no, no Pues sí fue bueno que fuera gratis pero no fue lo mejor del evento Era muy bacano porque había como mini skate parks para uno montar Y habían un montón de stands como con marcas de skate y ropa de skate Que podías ganarte como en jueguitos de feria Una de las cosas que más me gusta del skate Que a diferencia de muchos deportes Tú puedes convivir con tus skaters favoritos en los skate parks O en los eventos como pasó esta vez Puedes verlos más de cerca No tiene que ser rezando A ver si logran verte entre toda la multitud Y tomarte una foto con ellos O siquiera conseguir un autógrafo Sino que acá puedes hablar un rato con ellos Si es que tienen la intención de hacerlo pues Aunque la mayoría de ellos sí En realidad todos son muy queridos O siquiera casi todos Bueno ya recorrimos bastantes de los stands Y fuimos a ver la competencia Fuimos a ver las clasificatorias para la final Y obviamente Estaba mi skater favorito masculino Se llama Chris Silver Ahí obviamente si habían vallas pues porque Ni modo de meterse a mitad del skate park Mientras ellos calientan para la competencia Pero si se acercaban a los bordes en las rampas Podría saludarlos Algo así Yo por ejemplo saludé a Chris Y dije no me vuelvo a lavar la mano como en 5 años Obviamente me la lavé a los 20 minutos Porque iba a almorzar algo Pero igual Pero bueno Eso no importa El punto es que ahí lo pude conocer De verdad que fue muy bacano Pudimos ver las clasificatorias Y conocer a muchos más skaters También a los lejos vi a mi skater favorita mujer Se llama Leticia Buffoni También una de las mejores del mundo Y hubo un momento en el que se acercó A una de las vallas como a los extremos del skate park Y yo le di a Barbas como Barbas vamos Corre Vamos Nosotros podemos Vamos por ella Una foto No se va 5 segundos Antes de llegar se fue Pero no importa Hay más tiempo No va a pasar nada No te preocupes Entonces tú la vas a poder conocer Pues como les dije Había una parte que era el skate park Que era privado Y había un pedacito Que sin ser skate park También era privado Pero la salida de todos Tenía que ser Hacia lo público Y ya después salir Pues Pa' donde Fuera Por la salida Entonces nosotros Como buenos colombianos Nos fuimos a parar En toda la salida Pues como de lo privado A lo público A pedirle a los autógrafos A todos los skaters profesionales Que pudiéramos En este momento Logré conocer a mi ídolo Mujer Leticia Bufoni Me tomé la foto con ella Me pasó el autógrafo Además de a Barbas Quisiera agradecerle A otro amigo Que van a ver por acá Porque ya puse muchos acá Entonces va a ser por acá Que se llama Dr. Dave Que es un doctor de skaters Muy teso Que nos ayudó con todo Para que pudiéramos recolectar Las firmas Y nos tomó las fotos Cuando pasaban los famosos Entonces Dr. Dave Muchas gracias por todo Si estás viendo esto Fueron dos días increíbles En los que pudimos ver Competencias profesionales Fue demasiado loco Demasiado divertido Y este es el fin De la segunda experiencia Porque si llego contando Aquí me voy a quedar Hasta no sé qué horas ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la ¡Tercera experiencia! No morí Estoy viva Casi quiebra el vidrio Repitamos eso ¡Tercera experiencia! Ok, la segunda no estuvo tan grave Casi quiebra el vidrio, de verdad Fíjense que este video Iba a estar dividido En dos partes solamente Pero por lo que veo La tercera experiencia Me va a quedar muy larga Si la meto En este punto del video Entonces Prefiero Contarles esta experiencia Que fue Una de las más bacanas Pues todas fueron muy bacanas Pero esta tuvo Cosas muy específicas Por eso Por el momento Los dejaré con la duda Dejenme saber si quieren saber Esta tercera experiencia Porque tiene un poquito más de detalles Por eso se los quiero contar Más completa De verdad Que fue una experiencia Que vale la pena contarles Que fue muy increíble Y loca Pero crean en mí Que se las contaré Próximamente Entonces Por el momento Esto ha sido todo por hoy En el video pasado También les dije Que iba a profundizar Más en el tema De los sueños Pero como ya les dije Con lo de la experiencia 3 Se me está haciendo Muy largo este video Entonces Se los contaré También más adelante O profundizaré Profundizar O voy a profundizar Más en el tema Más adelante Entonces Si Se los contaré O les hablaré De esto En próximos videos Igual Ese es como El tema principal De este canal Porque quiero invitarlos A todos A que sueñen en grande A que nunca Dejen escapar sus sueños Y siempre va a ser Como el mensaje Que voy a querer dar No siendo más Por este video Muchas gracias Por haberlo visto Hasta el final Espero que les haya gustado Mucho Y una frase Que me gusta decir Haz de tu vida Un sueño Y de tu sueño Una realidad Que estén bien